La explicación básicamente son por argumentos jurídicos procesales en la instancia de diversos juicios de expropiación que ha iniciado la municipalidad en contra del anterior titular registral a la fecha y el momento del anuncio y la puesta en funcionamiento del polo tecnológico-científico aún el sujeto expropiado no era el titular registral de tal manera que la municipalidad de Río de Cuarto no podía tener la registración y no podía acceder al dominio de ese bien condición necesaria que se establece no solamente por la provincia de Córdoba que es un actor importante también que articula y coordina con la municipalidad de Río Cuarto este tipo de políticas sino también con la universidad que genera todo un incentivo para el desarrollo científico de investigación sino sobre todo también el sector privado productivo el clúster tecnológico que también los privados necesitan la seguridad jurídica, la previsibilidad de que ese bien y mueble donde se va a instalar este importante proyecto de un polo tecnológico-científico esté bajo la titularidad de la municipalidad de Río Cuarto y en esta instancia aún eso no se ha logrado por razones que no son imputables es decir, ajenas a la municipalidad de Río Cuarto básicamente porque en un primer momento el titular registral anterior no convino no se advino a una situación y después frente a tratativas posteriores por la posibilidad de llegar a cabo un acuerdo un consentimiento, tampoco hubo acuerdo de tal manera que esta situación generó retrasos procesales y por eso la municipalidad de Río Cuarto todavía no es titular dominial de ese bien antes de llegar adelante este anuncio no se podría haber chequeado todo esto a ver, desde lo legal se tenían todas las señales todos los elementos para que se pudiera dar la ordenanza que habilita y ordena autoriza la expropiación el objeto es claro en donde establece que se puedan instalar allí dependencias municipales y así fue entonces que se llevó a cabo la expropiación después hubo todo un retraso procesal inclusive la municipalidad de Río Cuarto en su momento depositó el monto económico de la expropiación inclusive el privado no podía retirar ese dinero porque no era el titular registral estas son circunstancias digamos ajenas a la municipalidad no son imputables a la municipalidad sino que tiene que ver con la situación procesal que tenía el titular anterior respecto a ese bien expropiado en caso de que se pueda llevar adelante todo esto que me estás marcando ¿tienen pensado refuncionalizar de algún modo ese sector de la ciudad? sí, por supuesto es lo que ordena la ordenanza que en su momento se había se había debatido y sancionado en el Consejo Deliberante que establece el objeto claro de la expropiación para instalar allí dependencias municipales de los distintos poderes y organismos del Estado local de tal manera que hay que cumplir y hacer cumplir ese objeto y además destacar de que se están haciendo intervenciones en la Manzana 48 hay un espacio verde hay una plaza que también se avanzó hay una primera etapa a través del programa de presupuesto participativo y en las próximas semanas se van a continuar con esa intervención y en las próximas semanas